Este viernes un palestino intentó arrollar a varios policías y soldados israelíes con su vehículo en un retén cerca de Ramallah. Un guardia disparó entonces al conductor que resultó herido en la pierna. El palestino fue detenido a continuación mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los periodistas. Más tarde tuvo lugar un incidente similar. Cerca del pueblo de Silwat, un hombre fue abatido tras intentar arrollar con su coche a varios policías y soldados israelíes que se enfrentaban a palestinos. A su vez, en la barrera que separa Gaza de Israel, soldados israelíes mataron a un palestino de 20 años y dejaron 41 heridos. Según fuentes oficiales palestinas, 31 personas resultaron heridas con balas reales y 10 con balas de goma. Esos enfrentamientos tuvieron lugar durante el tradicional viernes de movilización en los territorios palestinos, que viven una nueva ola de violencia, que desde el 1 de octubre ha dejado 17 israelíes y 122 palestinos muertos. La mayoría de los palestinos fallecidos fueron abatidos mientras cometían o intentaban cometer un ataque contra israelíes. Los palestinos se sienten cada vez más frustrados por la ocupación israelí y la falta de avances en los esfuerzos de paz.